¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un review que hace bastante quiero hacer y es sobre los espejos LED Shine Es una empresa argentina que empezó no hace mucho y empezaron con un emprendimiento chiquito haciendo espejos para maquilladores, entre comillas pero se convirtieron en espejos para todo el mundo ¿Por qué? Porque son espejos con luz y espejos con luz que nos permiten maquillarnos nos permiten tomar unas fotos de la hostia para quienes no tienen el arito, el espejo es espectacular y les cuento que cuando recibí la mega caja porque fue una caja enorme, hice una historia en Instagram no podía más de la emoción, obvio y recibí el espejo por un lado, el soporte por el otro los ganchitos por el otro no sabía que eran los ganchitos pero después me di cuenta que eran para encastrarlos y nada, fue divertido armarlo la verdad es que me divertí ¿Con qué poco me divierto, no? Yo los conocí a los espejos pero nunca había tenido uno, obviamente y Let's Shine tiene dos modelos uno que es el Pro, que es para estudios de maquillaje, salones, peluquería, etc. como para tener los espejos, nada no tenés que armarlo, no tenés que nada compras el espejo y ya lo tenés y otros son los transportables que son los Slim que yo tengo yo le pedí el de 40x50 que es el más grande porque es el que más se adecuaba a lo que yo necesitaba hay chiquitos también que están buenísimos porque son más, este es transportable pero los chiquititos es como que los podés llevar mucho más a todos lados el que yo le pedí sale 3.105 pesos me parece bastante accesible y tiene tres luces diferentes una cálida, una fría y si combinamos cálida y fría, una neutra es como mis salitos de luz exactamente igual cálido, frío y neutro y eso es ideal porque para maquillarnos tanto un profesional como para un aficionado o alguien que es una persona que se quiere maquillar que no es profesional la luz neutra es lo ideal y después para sacar las fotos si queremos hacerle un efecto más blanco más frío sacamos con la luz fría si queremos un efecto más amarillo más cálido sacamos con la luz cálida es buenísimo para quienes no son de Argentina no sé si hacen envíos les voy a preguntar les voy a dejar la información abajo en la cajita de información pero nada ahora se están haciendo conocidos en casi toda Latinoamérica los espejos lo bueno que tienen también es que tienen la luz compensada o sea, no te matan porque el LED la realidad es que cuando uno mira un LED termina viendo cuadradito por todos lados con estos espejos no porque al tener la luz compensada con un esmerilado adelante hace que no te dejen ciega eso está buenísimo son transportables como dije antes o sea que es ideal porque si yo quiero ir a maquillarme al baño me voy a maquillar al baño me quiero maquillar a la habitación me voy a maquillar a la habitación quiero ir a lo de una clienta y la clienta no tiene buena luz que eso es fundamental porque el emprendimiento empezó así para las maquilladoras pero ahora lo puede usar cualquier persona y eso es lo bueno ustedes no se imaginan no se imaginan las veces que yo voy a hoteles a maquillar novias y no hay luz o sea, o tienen una bombita o en las casas tienen una bombita de luz de arriba que decís ay, ¿por qué? porque de arriba te muestra todas las sombras inclusive para sacarte las fotos no va cuando vos tenés un espejo con una luz sobre todo imagínense sacándose una selfie estoy sacándose fotos porque es lo que más allá de maquillarte está buenísimo me saco una selfie con la cámara al revés encima y la veo en el espejo o sea, ni siquiera tengo que poner el espejito porque yo hoy por hoy para sacar una foto ponganle que esto es un espejito agarro con la cámara de atrás me pongo un espejo acá y miro acá en el espejo a ver cómo salgo en la foto con el espejo directamente así sacan la foto y está espectacular y por otro lado el tener la luz pareja y de frente hace que la foto no salga con sombras porque cuando tenemos la luz de arriba nada no solo no se ve el maquillaje la foto sale mal así que dos por uno increíble abajo en la cajita de información le voy a dejar todas las redes sociales a ledshine es info arroba ledshine punto com punto ar y la web es www.ledshine punto com punto ar bueno empecemos por cómo me vino el espejo el espejo me vino por un lado este espejito por otro lado esto así que son los tornillos para agarrar el soporte el soporte por otro lado y tiene acá un agujerito como para colgarlo en la pared también así que eso es espectacular porque lo podemos poner en una mesa o lo podemos colgar ahora por otro lado tenemos los dos interruptores uno de luz fría otro de luz cálida el transformador y el cable que se enchufa a la electricidad o sea la energía eléctrica este cable lo enchufamos acá también obviamente vino con un folletito espejos luminosos ledshine nuestros espejos utilizan lo último en tecnología led únicos en el mercado eso es verdad tienen dos modelos este es el modelo slim y después está el modelo pro el modelo slim es más transportable y el modelo pro es un modelo más para salones para peluquerías para maquilladores para estudios lo que tiene que tiene más iluminación el otro el pro pero no tiene los cables a la vista si es que lo podemos llevar tenemos un bolsito para llevarlo si ahora es muy importante en el mundo del maquillaje también la fotografía que tenga variedad de luces este espejo tiene tres variedades de luces yo muchas veces hablo de que la luz debe ser neutra pero acá tenemos la posibilidad de si queremos luz cálida tenemos luz cálida si queremos luz fría tenemos luz fría y si queremos luz neutra tenemos luz neutra ¿qué es lo que va a hacer esto? va a ser que si yo quiero darle un efecto más azul o más blanco a las fotos lo voy a sacar con luz fría y si yo quiero darle un efecto más cálido, más amarillo lo voy a sacar con luz cálida ahora si yo quiero darle el efecto del color que realmente yo puse en el ojo lo voy a sacar con luz neutra inclusive para maquillarnos lo ideal es tener la luz neutra seas profesional o no ¿por qué? porque uno cuando se maquilla en el baño que tiene la luz fría por ejemplo sale a la calle y es nada, no tiene nada es como que no te hubieras maquillado ahora si vos te maquillas con luz cálida salís a la calle y pareces una puerta ¿por qué? porque la luz cálida parece que no te maquillaste nada te come todo el maquillaje la luz fría te muestra demasiado entonces cuando uno sale de esa luz y se ve en la luz neutra que es la luz natural estamos al horno por otro lado lo que tenemos es una luz compensada para que no encandile fíjense que cuando yo lo apago tenemos un esmerilado un acrílico esmerilado esto entonces eso hace que no te encandile y que se suavice un poco la luz porque si no el led es como muy duro al ser tan duro no se encandila no salen lindas las fotos entonces esto justamente hace eso por otro lado también lo que dije antes es duro es fuerte se ve que está muy bien construido porque yo lo veo bastante durito y como que la intención es que dure bastante tiempo y no que en la primera de cambio se nos rompa así que eso está buenísimo y por otro lado y por último obviamente es bajo consumo porque son leds los leds no consumen casi energía así que eso nada a mi me encanta es bien bien ambientalista y me parece fabuloso este es el tamaño más grande que tienen en el modelo slim este es el de 40x50 pero tienen dos medidas más que son más chicas obviamente más transportables si no quieren uno tan grande ponen uno más chiquito obviamente y para que se den una idea más o menos del tamaño les pongo un brush fa de referencia un CKM brush fa para que vean más o menos el tamaño que tiene es bastante grande pero es cómodo es cómodo la verdad que es grande pero cómodo a mi me gustaba este este tamaño me preguntaron que tamaño quería y dije instantáneamente este porque es el que me parecía más cómodo pero si tenés poco lugar hay uno que es espectacular que es chiquitito que es como un un espejo viste de los de mano bueno así y está buenísimo así que espero que les haya gustado este video sobre este espectacular espejo yo no le encontré el lugar todavía me imagino que va a quedar en el estudio no sé si lo voy a colgar o lo voy a dejar apoyado yo creo que lo voy a dejar apoyado porque me gusta el tema de poder moverlo cuando quiero a donde yo quiero como siempre les dejo todas mis redes sociales abajo en la cajita de información las redes sociales de Let's Shine para que puedan ir y conocerlos suscríbanse pónganme un like comenten los videos que yo siempre respondo con un corazoncito a todos los comentarios y nos vemos en la próxima chao Chau 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 Chau